con esto de rodada perry no fallamos ahorita acabamos de bajar de este por este arroyo y vamos a ver que más actividad se hace esto pues estuvo estuvo suave tuvo volcamiento pero menos mal papi no se mojo el chofer de de la balsa hizo hizo voltear la balsa para que se mojaran un poquito los que estaban a un lado donde me quería poner la mamacita a chupar agua pero afortunadamente papi no se cambió de sitio y no trago agua